Luisa Vera y su grupo JJ No vale la pena lo que tú me quieres Porque es muy poquito Eso no me llena, no me suficientes Quiero otro tantito No vale la pena Tú sí está necesitas Casi no te veo La intención no es buena Nadie te lo quita Pero más lo quiero No vale la pena el corazón Es amor de un saco Si siempre yo te veo corazón Cuide de vez en cuando No vale la pena Date cuenta de eso De lo que tú me has dado Es una miseria Son muy pocos pesos Para un enamorado No vale la pena el corazón Es amor de un saco Si siempre yo te veo corazón Cuide de vez en cuando No vale la pena Date cuenta de eso De lo que tú me has dado Es una miseria Son muy pocos pesos Para un enamorado No vale la pena Adiós No vale la pena No vale la pena No vale la pena Gracias.